Estamos aquí con Víctor Quesada de Delta. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien. ¿Y tú, Fran? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. ¿Cómo va todo con el disco nuevo, con Gemini? Todo bien. Preparando hartas cositas. Anunciamos hace poco el show de lanzamiento del disco, que va a ser el 12 de octubre en la sala de CC de Plaza Gaña. Y, nada, gestionando otras cosas, gestionando videos, sobre todo harto material audiovisual con la banda, para promocionar el disco. Y, nada, esperando ya poder anunciar pronto la fecha de lanzamiento del disco para que la gente vaya juntando ganas de escucharlo completito. ¡Excelente! Oye, caché que anunciaron la fecha el 12 de octubre, si no me equivoco, en la sala de CC de Plaza Gaña. Y, además, van a estar teloneando a Circus Máximus. ¿Aquí y en Argentina? Aquí y en Argentina, sí. Aquí, el 12 de septiembre, exactamente un mes antes de las fechas en la SCD, y en Argentina el domingo 15 de septiembre. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Oye, cuéntanos un poco acerca del disco que se viene. Bueno, tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña mini escucha del disco el otro día. Debo decir, me encantó el disco. Está buenísimo. Cuéntanos un poco cómo fue, porque este es tu primer trabajo con Delta. ¿Cómo fue todo el proceso? ¿Cómo se sintió trabajar con ellos? Sí, el proceso del disco, como la génesis máxima, parte prácticamente pocos días después de que yo entro a la banda. Cuando tuvimos que componer dos temas para producirlos junto con el sello con el que estamos, que es E-Head Records. Producimos dos temas junto a Germán Torres, el director del sello, que fueron Atlas y The Tower. Y eso lo hicimos antes del disco. Antes de tener un disco en la mira, me refiero. Entonces los produjimos como singles independientes. Y después, más o menos, esto fue en enero del 2023. Y, bueno, los temas salieron del año pasado. The Tower salió en mayo y Atlas salió en noviembre. Entonces, produjimos esos dos temas, los lanzamos individualmente y a finales del año pasado nos dimos cuenta que efectivamente ya era hora de hacer un disco. Sobre todo porque, bueno, el First que salió ya el 2021, ya habían pasado varios años, ya era hora de renovar un poco los aires en términos musicales de la banda. Y había entrado yo, entonces era un poco poner el hito sobre la mesa de que había guitarrista nuevo y formación nueva y empezar a trabajar en un disco nuevo. Así que ahí, por más o menos, empezamos a cachar que teníamos que trabajar en un disco, pero en verdad el disco lo empezamos a trabajar, a componerlo los primeros temas en julio del 2023. Ya. Ahí me traspapelé un poquito con las fechas recién. En verdad empezamos a trabajarlo en julio del 2023. Y ahí empezamos a trabajar con los temas. Particularmente yo me integré súper bien a la dinámica de la composición. Por lo que me han contado los chiquillos, el sistema de composición que tenían antes era bien distinto. Este es un disco que lo hemos compuesto bastante grupalmente, aportando todos una semilla. Y la mayoría de los temas nos juntamos con Nicolás a trabajarlos en su estudio, en su casa. Y ahí todos los temas los trabajamos un poquito de distintas formas. Algunos yo llegaba con un riff, una idea. Otros eran maquetas que Nico más o menos tenía terminadas. Y nos juntábamos a ajustarlas un poco, a refinarlas, a yo meter un poco mi cuchara en la sopa. Y otros temas como el que lanzamos hace poco, So Wrong, que salió el viernes pasado. Nacieron de una idea que tenía la Paula. Y más adelante, a finales de año, nos juntamos a trabajar acá en mi casa. Entonces, un poco todos los temas fueron naciendo de distintas raíces. Y la verdad es que trabajar con los chicos fue súper cómodo. Siento que congeniamos súper bien compositivamente y artísticamente. Entonces, ha sido un proceso súper agradable. Y eso. Bueno, de hecho, yo creo que respondiste la siguiente pregunta que te quería hacer. Que básicamente, ¿cómo fue esto de acoplarse al estilo de trabajo de Delta? Porque no sé si todavía has tenido una banda. Antes sé que tenías un proyecto personal. Entonces, igual eso de ya no ser el único compositor. Igual, no sé, siento que a veces puede... Se siente distinto que estar trabajando como grupo. Sí, es totalmente distinto. Pasé por un par de bandas anteriormente, pero nada así como de integrarme seriamente a composición. Más que nada como sesionista y ese tipo de cosas. Y tengo todavía mi proyecto, que está un poco en pausa, pero mi proyecto personal. Es súper distinto trabajarlo respecto a un proyecto personal. Porque en el proyecto personal, un poco, caen todas las decisiones en uno. Entonces, uno tiene que preocuparse de hacerlas todas. Y un poco uno tiene la última palabra también en todo. Y la primera y la última palabra, porque es la única palabra que existe. Claro. Entonces, en ese sentido, trabajar en conjunto con los chicos es un poco, llamémoslo, menos libre. Pero no sé si menos libre es el concepto. Porque eso tiene una connotación, puede llegar a tener una connotación negativa. La cual, para mí, el proceso de trabajar con los chicos no tiene ningún aspecto negativo. Porque un poco siento que nos llenamos vacíos que tenemos. Las cosas que a mí no se me ocurrían cómo continuar una idea, Nico las escuchaba. Y a la primera era como, loco, sigámosla de tal manera. Vamos para acá, llevemos el tema para este lado. Y cosas que de repente, maquetas que Nico tenía como, Oye, ¿sabéis que no sé cómo seguir avanzando en esto? Esta maqueta la tengo hace un año y no sé cómo avanzarla. Yo la tomaba y con un oído fresco las tomaba al tiro. Y se me ocurrían al tiro ideas. Y empezaba a, de cierta forma, como vomitar ideas musicales. Como, ah, se me ocurre esto y se me ocurre esto y otro. Y ahí nos vamos regulando entre nosotros mismos. Entonces, es un proceso súper distinto a trabajar en solitario. Pero es un proceso que es súper gratificante. Porque nos vamos complementando todos súper bien. Claro, porque también se podría ver el caso de que chocaran así como con paredes. O sea, intentando trabajar uno con una idea, otro con otra. Y que no calzan. Pero, claro, en este caso parece que se complementan bastante bien. Sí, totalmente. Total, totalmente. Y tenemos todos claros que la música está primero. Que la canción dicta cuál es la idea que se queda o cómo tiene que continuar la canción. Da lo mismo de quién venga esa idea. Da lo mismo si esa idea viene de Marcos, viene de la Paula, viene de mío, viene de Nico o viene de Andy. Da lo mismo. Bueno, si la música pide cierta dirección, hay que escuchar a la música. Oye, y cuéntanos quizás un poco más del proceso creativo del disco. Aquí estuvieron todos metidos, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, estuvimos la gran mayoría metidos, algunos en mayor o menor medida. Con Nico y yo compusimos la mayoría de los temas desde lo instrumental. Pero a la hora de las letras, a la hora de las melodías vocales, las trabajó más que nada la Paula. Sí, principalmente la Paula. Pero a la hora de las letras, sobre todo, metimos todos las cucharas. Nacían, por lo general, de ideas que tenía la Paula, pero todos terminábamos moviendo alguna cosita, sugiriendo algún cambio, sugiriendo alguna temática para las letras. Todos en ese sentido metimos la cuchara en las letras, sobre todo del disco. Buena. Oye, ya. Ahora cuéntanos un poco acerca de los conciertos que se vienen, que son igual bien importantes, porque dos son teloneando a Circus Máximus. Y uno es el de presentación de Gemini, que es el 12 de octubre. ¿Qué se viene por ahí? Mira, primero estamos muy contentos de poder acompañar a una tremenda banda internacional como Circus Máximus en dos shows. Va a ser segunda vez que visitamos Argentina, además, lo cual también es súper positivo. El año pasado nos llevamos una súper buena impresión, tanto de la escena como del público argentino. El público argentino tiene unas ganas y una garra increíble. Entonces tenemos muchas ganas de volver. Y aquí en Chile, bueno, va a ser segunda vez que la banda abre el concierto de Circus Máximus. Y es la segunda vez que Circus Máximus viene a Chile. O sea, ya si viene Circus Máximus de nuevo, tiene que ir del TACOSI, como ya. Esperemos que sea así. Todavía no han venido por segunda vez y ya nos ponemos a versar en la tercera. Pero sí, bueno, los chicos, yo no estaba en la banda en esa época, pero los chicos en el 2016 abrieron el debut de Circus Máximus en Chile. Y ahora en el Club Chocolate vamos por segunda vez y con muchas ganas, con muchas ganas de dar un show tremendo de siempre un poco lo que caracteriza a Delta a la hora de los shows en vivo, que es dejarlo todo. Independiente del tiempo que tengamos para tocar, sea mucho, sea poco, nosotros dejamos todo en el escenario y entregamos toda la energía posible para que la gente pueda disfrutar un buen show. Puedo dar fe de eso. Dito que nos has visto harto en vivo. Sí, varias veces. Y para el show del 12 de octubre, ¿qué podemos esperar? Primero, un show, llamémoslo de larga duración. Tampoco es como lo que hace Dream Theater, que es un evening with... No vamos a estar tres horas tocando, porque tenemos claro que es difícil aguantar tres horas escuchando. Y para nosotros es particularmente difícil aguantar tres horas tocando el repertorio de Delta, que es muy difícil. Pero sí un show largo en el que vamos a tocar el disco completo, en su totalidad, y vamos a pegarnos una repasada por el disco nuevo completo, sí. Y nos vamos a pegar una pasada por clásicos de la banda, clásicos de temas que quedaron ya como bien instalados en los temas que más corea el público del Fierce, ponte tú y los últimos discos. Pero también nos vamos a pegar un recorrido al pasado así más recóndito de la banda, y vamos a estar desenterrando ahí unas joyitas armando cosas entretenidas. Y además... ¿Época Apolion y Spree? Época Apolion, sí. Ah, ya, época Apolion, ya. Sí, vamos a estar reviviendo algunos temas que... Algunas joyitas. Que hace rato que la banda no... Sí, unas joyitas enterradas ahí desempolvándolas. Y desempolvando las muñecas también en mi caso, porque son temas muy rápidos. Y además la jornada la va a estar valiendo mi amigo Baxti, que va a estar dejando todo el virtuosismo arriba del escenario, y eso va a estar muy entretenido ese show. La verdad es que estoy muy contento con cómo lo estamos armando, con cómo estamos armando un poco el orden de los temas, la historia que cuenta el show, y emocionado también de tocar este disco. Yo la verdad es que cada vez que escucho el disco, ya sea para cuando le tuvimos que hacer el tema de revisar las mezclas, revisar los masters, o incluso un par de veces que lo he escuchado así, tengo ganas de escuchar el disco de nuevo, me imagino tocándolo en vivo y me dan demasiadas ganas de que sea octubre para poder tocarlo en vivo. Hay temas que tengo demasiadas ganas de, un poco metaleramente hablando, cabecearlo hasta que se me salga la cabeza. Ah, excelente. Sí. Excelente. Oye, antes comentaste un detalle, eso de calentar las manos por los temas antiguos. Tú, cuando llegaste a la banda, ¿cómo fue tener que aprenderte todos los temas? Porque Delta ya tiene bastante historia para atrás. Sí. ¿Cómo fue el proceso de aprenderte todos los temas? Porque tampoco son temas fáciles, convengamos. Sí, la verdad es que tengo que poner un asterisco ahí, que es que no he sacado todos los temas. Voy sacando los temas, voy sacando los temas. Hay un par que nunca los hemos tocado, pero que yo los saqué igual porque me encantan los temas y porque qué ganas de sacar esos temas. Pero voy sacando show a show. Anda, ya, está este show armado, bacán. Este tema me falta, este tema me falta. Ahora saco esos dos temas y los otros me dedico a repasarlos. La verdad es que sí, pues la discografía de Delta es súper amplia y es súper, llamémoslo, virtuosa. ¿Por qué? Porque es una banda caracterizada por el virtuosismo. Y el Benja, Benjamín Lechuga, el guitarrista anterior, tenía un nivel en la guitarra, sí, altísimo. Una cosa que, para mí, cuando, antes de estar en Delta, para mí Benja era un guitar hero, así, un héroe de la guitarra y un referente a la hora del vocabulario y de las partes de guitarra y todo. Estaba familiarizado con muchos temas a oído, con la mayoría de los temas, la verdad. Entonces, la verdad es que memorizarme las estructuras y eso no ha sido para nada difícil, sino que como ya conozco los temas de oído, me dedico más que nada a sacar las partes y a pulir los fragmentos peludos, que en algunas canciones son un par de partes, una frase difícil que hay que repasarla harto, y en otros temas, particularmente se me viene a la cabeza, ay, se me olvidó el nombre, Fake Freedom, del disco anterior del Fierce, es un tema que es todo el rato difícil. No hay ninguna parte en ese tema que sea fácil, que yo pueda tocar así como pensando en otra cosa. O sea, en ese tema estoy concentradísimo 100% cuando lo hemos tocado en vivo. Y eso. Bueno, ¿y qué piensas tú? ¿Cómo crees que va a ser la recepción del público? ¿Cómo crees que va a ser el disco nuevo? Creo yo que va a ser positiva. Creo yo que el fan de Delta y el público en general del metal progresivo se caracteriza por estar abierto a la innovación y a incorporar sonidos nuevos, cosa que en este disco quizás tampoco puedo decir que reinventamos la rueda ni que nos pusimos a meterle de cualquier cosa al sonido del disco, pero sí nos fuimos en sonidos distintos a lo que ha sido la discografía de Delta. Y al mismo tiempo rescatamos sonidos anteriores. Hay un par de canciones que rescatan un poquito, quizás no desde la estructura y desde la forma de las canciones, esto es sonido más neoclásico. Secciones de canciones que rescatan un poquito ese sonido anterior y canciones que un poco es indudable que incorporan un sonido nuevo porque yo estuve muy metido en el proceso de composición y evidentemente para mí entrar a componer en Delta es algo nuevo para Delta. Entonces es un ingrediente nuevo en la cocina, entonces evidentemente los platos van a tener un saborcito distinto, pero no nos cabe duda que ese plato lo va a disfrutar la gente. Claro. Oye, sé que hay poquito tiempo para esta entrevista, así que muchas gracias por tu tiempo e invitarlos a todos a que vayan a ver a Delta el 12 de octubre para el concierto de lanzamiento de Gemini y también van a estar abriéndole a Circus Maximus, así que también si pueden ir a apoyarlos sería genial porque a opinión personal, muy buena banda, yo siempre ir siguiéndolo full. Y eso, muchas gracias Víctor por tu tiempo. No, gracias a ti Fran, excelente conversar contigo un poco de temas más profundos respecto a la música de la banda. Sí, pues ojalá y quizás en algún momento tener un poco más de tiempo para ahondar un poco más en esto. Yo encantado. Quizás ya cuando haya salido el disco ahí para poder comentarlo un poco más. Claro, ahí podemos comentarlo. Te puedo tirar todos los datos sin filtro, sin miedo, spoilear nada. Claro. Ahí hagamos algo, pues encantado. Sí, pues excelente. Oye, muchas gracias y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Chao, Fran. Chao. 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 Chao.